Daniel, bienvenido y gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. Hace poco tiempo han cumplido 20 años, el año pasado, 20 años de vida. En 20 años han cambiado innumerable cantidad de cosas, entre ellas muchas cosas en lo teniente a la comunicación. ¿Pero ha cambiado la comunicación en sí, para vos, cuando arrancaste y ahora? Digo, ¿el concepto de comunicación es diferente? Sí, sin duda. ¿Sí? Sí, sin duda. Creo que lo que ha cambiado son las herramientas de comunicación. Nuestra empresa puntualmente, ya hace como 6, 7 años atrás o un poco más, comenzamos con ese cambio que fue primero en capacitarnos para lo que se venía, que era lo digital. y empezar a transformar lo que era la agencia de publicidad tradicional en una agencia de contenido. y bueno, eso nos llevó un tiempo a armarlo, capacitarnos. Otra de las cosas que incorporamos. Otra de las cosas que incorporamos en nuestra agencia fue tomar la decisión de lograr la ISO 9000, que nos ayudó a mejorar los sistemas para poder armar una comunicación seria, que el cliente se sienta satisfecho, que se cumplan los objetivos. Somos la única agencia en el interior del país que tiene la ISO 9000, y bueno, sí, fue cambiando, fue cambiando, y sigue cambiando, digamos. Y esto de crear una agencia de contenidos, lo podemos entender como ya no ser un eslabón más quizá intermedio de la cadena, sino ustedes ser productores de un contenido original que aporte, digamos, a la construcción de una marca. Así es, así es. ¿Cómo te ocupa hoy la sustancia de la vida de la agencia? ¿Crear contenido? No, no, a ver, nuestra agencia tiene distintos departamentos, tenemos el departamento de creatividad, el departamento de prensa, el departamento de medios, el departamento digital o marketing digital, el departamento de producción. Cada uno hace un aporte, diríamos, todos trabajan en conjunto y cada uno genera el negocio que puede dentro del paquete que termina sumando la facturación global, diríamos. Yo no te diría que lo digital ocupa un porcentaje X porque va variando los clientes, los pedidos, pero te diría que es una parte importante de la facturación hoy.